Tanto lo que suma como lo que ha de restar Influye en el cómputo global Premisas que en el fondo deberían revelar Lo lejos que de ti suelo estar De tormentos y de votos está hecho lo que escojo Sentimientos sin un cómo ni un porqué Son los vientos que recojo Tempestades a tus ojos Todo aquello que ahora nos impide ver Tanto lo que empieza como lo que ha de acabar Su cara irreverso de un cristal Cuyo reflejo deformado puede ser crucial Si te has perdido no sabes dónde estás De tormentos y de votos está hecho lo que escojo Sentimientos sin un cómo ni un porqué Son los vientos que recojo Tempestades a tus ojos Todo aquello que ahora nos impide ver Hasta infinito y masa ya Hasta infinito y masa ya De tormentos y de votos está hecho lo que escojo Sentimientos sin un porqué Sentimientos sin un cómo ni un porqué yo Sentimientos sin un porqué Sentimientos sinaca Gracias por ver el video